Al quíntuple de un número se le adiciona 4 y resulta 69. ¿Cuál es el número? Primero, esta palabrita quíntuple, como vemos en el cuadrito, significa 5. Así que vamos a ir colocando el 5 por acá. Ahora viene D, que significa multiplicación. Un número, un número como no sabemos cuál es, es X, o sea, multiplicación con X. Acá está, 5 por X. Se le adiciona 4. Adicionar significa sumar, así que le sumamos 4. Y resulta 69, o sea, igual a 69. Para resolver esta ecuación, primero a este lado tenemos que dejar todos los que tengan X. El único es él, así que él es el único que se queda a este lado. Todos los demás para el otro lado acá. Baja 69. Este más 4 se va a trasladar. Y como se traslada, ahora va a ser menos 4. Ya está. 5X igual a 69 menos 4 sería 65. Para resolver esto, bajamos el X, el igual y 65. Y este 5 que está por acá multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo, así, abajo. 65 entre 5 sale 13. Respuesta final. Este es el número buscado. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa. un buen deus. No olvides comentárgar. No olvides comentármelo. No olvides mirelezkelijk. No olvides comentármelo 많이 acá. Hola, Assuntudge sin verme.